Perdón, señoras y señores, con ustedes, bienvenido, Luis Jovel, a nuestro humilde espacio. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenos días. Bueno, aquí es un buenas madrugadas, son las 16.54M. Ah, claro, porque nosotros tenemos el problema de que él vive, o yo, dependiendo de la perspectiva, en el otro lado del mundo. Entonces, el tema de los horarios, de hecho, el otro día hablábamos por privado, le digo, che, qué piola sería hacer algo juntos, y teníamos el tema de coordinar los horarios, porque se vuelve un poco complicado. Es bien difícil. Y una cosa me gustaría decir antes, yo quisiera, así como te lo pedí también en privado, te quiero pedir perdón y disculpas por los pleitos que hemos tenido, y yo, no sé si te fijaste, yo cumplí lo que te dije, quité muchos de los videos que yo te criticaba, de mi canal. Parece que quedó uno donde te menciono, pero no específicamente contra vos. Quédate más que tranquilo, Luis, ya está todo resuelto, ya hemos dado vuelta a la página, yo por mi parte también, si tuve palabras desafortunadas contra vos, también públicamente te pido disculpas, públicamente te las pido. Yo siempre, independientemente de nuestros conflictos personales, una de las cosas que nunca he dejado de hacer aún en nuestros peores momentos fue reconocer que entre todas las voces que hay en redes sociales, yo creo que una de aquellas que realmente sí cuenta con formación académica sos vos, Luis. Así que esto siempre lo dije y lo sigo diciendo. Y independientemente de que lleguemos o no a conclusiones distintas, o sea, uno sabe quién tiene delante. Y por dar un ejemplo, yo siempre digo, che, hay un grupo de personas con quienes me parece que sería una falta de respeto yo pretender sentarme a debatir porque es una falta de respeto a su formación académica. Y uno de ellos sos vos, Luis. Así que te lo reconozco públicamente y también te pido disculpas si tuve palabras desafortunadas con tu persona. Luis, tu formación académica, porque entiendo de que vos estudiaste de verdad. Tu formación académica, ¿cuál es? Contanos brevemente qué sos. Bueno, yo comencé un pastor y un pastor que era de la Asamblea de Dios, hermano Ricardo Wieschen, que ya partió con el Señor, él me mandó a estudiar. Me mandó primero a la Asamblea de Dios. Y estudié ahí un año y un certificado de ministerio y ahí estaba Ricky Watts, que es un discípulo de Gordon Fee. ¿Te acuerdas de Gordon Fee? Yo me acuerdo que vos una vez hablamos de eso, la lectura eficaz de la Biblia. ¿Te acuerdas de esa Biblia? Entonces, Gordon Fee se murió hace años, entonces a Ricky Watts le pidieron que se regresara de vuelta porque había venido aquí a Australia, porque era australiano. Entonces Ricky Watts me dijo, si querés estudiar a nivel académico, tenés que ir a Reilly College o venite conmigo al Bible College of Victoria, pero el Bible College of Victoria me quedaba hasta una hora después. Y Reilly College me quedaba 15 minutos, así que me fui para Reilly College. Entonces, ahí estudié una licenciatura en teología y iba estudiando tanto la licenciatura en teología como la licenciatura en ministerio, pero me quedé sin plata porque es carísimo, es carísimo. Es caro, sí. Aquellos que es carísimo son 10 mil dólares al año y eso el gobierno se lo da a uno, pero uno se va endeudando, endeudando, endeudando y es una deuda grandísima, una ola grande. En fin, uno puede salir bien educado, pero son 100 mil dólares. Sí, es mucha plata. O sea, vos sos licenciado en teología, entonces. Sí, y también tengo un posgrado en ministerio porque cuando entrecó a los bautistas me requerían de que, aunque yo ya había estudiado todo lo que había estudiado, hice el 85% de la licenciatura en ministerio, pero como no había cursado nada bautista, me requerían hacer cosas bautistas, entonces volví a agarrar historia, volví a agarrar cosas. Entonces tengo un posgrado en ministerio y una licenciatura en teología. Y ahorita estoy haciendo una maestría en estudios bíblicos, estoy haciendo ahorita, en español. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Luis, quiero aprovecharte unos minutos acá porque de verdad entiendo de que puedo hacerte una pregunta y que tu respuesta va a tener sustancia y me interesa saber qué opinas al respecto. Perfecto. Yo personalmente soy de los que cree que la razón de ser, o perdón, lo que justifica, lo que justifica teológicamente el protestantismo es la sola escritura, ¿no? Porque sin sola escritura me parece que el edificio se cae. Pero la sola escritura debe presuponer la escritura. La sola escritura debe presuponer la escritura. Vos como protestante, Luis, que esto fue uno de los temas que a mí me movieron a la iglesia católica. Vos como protestante, ¿cómo demostrás que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y son esos 27 libros sin más ni menos? ¿Cuál es el método con lo random que es el stream? Porque entiendo de que salió la conversación random y vos podrías apelar a citas y cosas por el estilo. Pero entiendas el contexto. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué? Porque es como vos decís, hay veces que esta pregunta yo se la hago a personas que no están formadas y que puede llegar a ser la respuesta un poco básica y hasta quizás incorrecta, ¿no? Pero en este caso, ¿vos cómo lo sostendrías? Porque entiendo que esa pregunta es clave para la razón de ser del protestantismo. Para mí no. Para mí lo clave es que si Cristo no ha resultado entre los muertos, va nuestra fe. Bueno, pero ¿eso englobaría al cristianismo en sí o no? Sí, a todos. Para mí es eso. Claro, yo me refiero a la identidad del protestantismo, teológica. Identidad teológica del protestantismo. Lógicamente, yo soy bautista, yo no bautizo niños. Yo, como bautista te dijera, la sola escritura es parte del pensamiento bautista. Pero lo que nos diferencia a los bautistas, y ahí está la cosa, las diferencias entre el protestantismo, yo no creo que la sola escritura, como bautista. Para mí, por eso que soy bautista, no soy solo escriturista, ¿verdad? Pero bueno, pero yo sé que yo pienso así, yo pienso esto. Para mí, tu pregunta va de tanto, cierta parte del protestantismo ha hecho esa su razón de ser, ¿verdad? Y el catolicismo, inteligentemente y con mucha razón, ha visto eso y lo ha puesto al protestantismo, generalmente, en esa esquina para atacarlo. Y el protestantismo se abrió, se abrió, se quedó así y le dieron, y está bueno. Para mí, la resurrección de Cristo es lo principal para el protestantismo. Ahora, dentro del protestantismo hay ciertas cosas súper... Por ejemplo, una vez más, para llegar a la sola escritura, pero ¿qué dijo Lutero que es la columna de la cual... O la... sí, la columna... Sí, columna. Sí, la columna, sí, pero es que lo que pasa es que en español se dice de otra forma también. Bueno, la columna por la cual la iglesia cae o se queda en pie, la justificación por fe. Entonces, yo también tengo problemas con eso, porque Pablo no dijo eso. Pablo dijo, la resurrección es lo que... por la cual nuestra fe va a nacer, sí o no. Así que Lutero haya hecho la justificación por fe su caballito de Troya, ese es problema de él. Perdón, perdón un paréntesis. Un paréntesis, vos, en cuanto a la justificación, sos más... estás más inclinado a la nueva perspectiva paulina presentada por... Sí, la nueva perspectiva de Pablo. Sí, la nueva perspectiva de Pablo. Sí, y dicho sea de paso, no sé si aún tenés ese... Creo que sí, esa entrevista creo que está todavía, sí, sí, sí. Vos visite la entrevista. Sí, 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 sí. Entonces, yo me voy más para eso, que dicho sea de paso, a muchos protestantes no le gustan, y dicho sea de paso, a Ratzinger, a Pablo... ¿Cómo es? A Ratzinger, ¿cómo es? El Papa Benito XVI. Sí, no le gustaba tampoco. Porque mucha gente dice de que, ¿cómo se llama? De que eso nos acerca más al catolicismo. Muchos protestantes dicen eso. Y yo hice un video en mi canal donde Benito XVI dice que no... Bueno, que no le gusta, que prefiere el acercamiento luterano más que la nueva perspectiva de Pablo. Y la razón es porque el acercamiento luterano sigue más a Agustín, mientras que la nueva perspectiva de Pablo desecha a Agustín y se va de una sola vez a Pablo. Mira. Por eso se llama la nueva perspectiva de Pablo. Pero, en fin. Entonces, la nueva escritura, yo creo que la nueva escritura para mí es bien importante. Es cierto, en los 39 versículos, en los 39 libros, o los... No, 39, sino los 45, 46... O particularmente, para no meternos en la famosa discusión de los deuterocanónicos, sí o no, yo me refiero al Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea... No, 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 ¿cuál es la razón por la que un protestante, más allá de las aclaraciones que hiciste respecto a vos como bautista, ¿cuáles son las razones por las que un protestante considera o cree fielmente de que el Nuevo Testamento, los 27 libros que compartimos, tanto católicos como protestantes, son palabra de Dios, ni más ni menos, y que el canon está cerrado? ¿Cuál es esa razón? Porque el católico se justifica mediante el magisterio, ¿no? Pero en el caso protestante, ¿cuál es la razón? Bueno, es que esa es la cosa, que el protestante se ve parte de la iglesia. Y eso es lo que yo a algún día, por ejemplo, a Guido Rojas, yo le hice en un video, yo hice una explicación, como Guido Rojas decía, de que durante los primeros, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto siglo, esa es historia católica, ¿verdad? Y yo le digo, sí, historia católica que nos incluye también a nosotros como cristianos, que somos los protestantes. Ahora, hablando de que en Trento fue que se cerró oficialmente el canon, porque Trento fue que, y fue, yo creo, también fue parte de una reacción contra Lutero, porque, cosa que los protestantes no saben usualmente, es que Lutero quiso sacar cuatro libros del canon, que son Santiago, Judas, Según de Pedro y Apocalipsis. Entonces, aún ahí, aún hasta 1500, ¿cuándo fue eso? En los 1500. Aún estaba flexible esa canonicidad de libros. ¿Y qué es lo que pasó? En Trento yo creo que hizo lo correcto. Trento dijo, no, son 27. Pero porque ya esos 27 libros ya se habían, a través de los siglos, se habían reconocido, y se habían... Había una aceptación. Se había una aceptación, y queramos o no queramos los protestantes, era parte de la tradición, que como parte de la iglesia católica, que fuimos romana, que fuimos todos, la trajimos. Porque entonces, entonces, sí, porque el mismo argumento se podría decir acerca de la Trinidad, y es la misma objeción que ponen muchos, vos sabés, los unitarios. Sí, sí, sí. Que, ah, no, que eso lo traemos del... Es romano, sí. La iglesia católica. Sí, sí, sí. Entonces, no, no todo lo que Roma dice, no todo lo que Roma ha dicho, no todo lo que Roma ha declarado, es malo. Entonces, parte de eso son los 27 libros. Claro, ahora, ver cómo la iglesia llegó a reconocer los 27 libros, bueno, vos sabés, la primera vez fue ya, fue una reacción en contra del... Bueno, pero en definitiva, a ver, en definitiva entendemos que por lo general, por lo general, los concilios terminan siendo una respuesta a herejías que, no es que le estoy llamando herejía al... Marción, Marción, Marción. Marción fue el primero que quiso poner un canon y nosotros lo... O sea, los concilios siempre terminan siendo respuesta a herejías, ¿no? Que la iglesia necesita responder, ¿no? Che, para mantener la unidad de la iglesia, lo que el cristianismo debe creer es esto, ¿no? Entonces, obviamente, el tema del canon, ante el surgimiento del protestantismo, va a terminar siendo, por medio de un concilio, una reacción oficial, una respuesta oficial a lo que se estaba empezando a divulgar. Independientemente de que eso esté justificado o no, y más allá del plano histórico, del cómo se llevó eso a cabo, yo lo que pregunto es, vos estás diciendo, bueno, hay muchas cosas que hemos heredado, innegablemente, de la iglesia católica, porque somos parte de ella o tenemos un pasado compartiéndolo con ella, ¿no? Es como un divorcio, un divorcio. Cuando alguien se divorcia, siempre tienen hijos que quedaron ahí. Pero el católico lo que puede decir es, che, mirá, nosotros creemos en la infalibilidad de la iglesia. Entonces, a raíz de que creemos en la infalibilidad de la iglesia, nosotros sabemos que estos 27 libros son los que deben estar ni más ni menos. En cambio, el protestante no va a abrazar la infalibilidad de la iglesia. Y así que, pese a que por tradición reciba estos 27 libros, tiene que haber una razón de ser que le indique que estos 27 libros son los que deben ser, son los que deben estar dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo el evangélico llega a esa verdad? La fe, lo mismo que el católico romano. ¿Pero fe en qué? Porque sí lo tuvo que ver, la fe, la fe que eso es lo que Dios nos dejó. ¿La fe que Dios nos dejó en eso? Porque entonces, aquí es donde haces el salto de fe. Es un salto de fe. Sí, sí, yo creo que en última instancia es salto de fe, sí. Y por eso es de que, ¿cómo se llama? Y aquí es donde, una vez más, a muchos eruditos no les gusta esta pregunta. ¿Por qué? Porque entonces te encajonas en 27 libros que tenés que reconocer y tenés que seguirlos. Claro. Mientras no, puedes leer hasta Enoch y tenerlo, o como Elaine Pages, allá en Estados Unidos, allá en Princeton, que ella dice que los evangelios gnósticos le dan más inspiración que los propios evangelios canónicos. Entonces, no, y uno no tiene que tener vergüenza, como tanto protestante como católico, de no tener vergüenza de que es un salto de fe, y es un salto como siempre se dice. ¿Usted tiene fe que le van a pagar el tal día, la semana, exactamente? Bueno, pero Luis, ¿sabes qué? Yo coincido con vos. En última instancia, es un salto de fe. El católico y el protestante terminan dando un salto de fe. El tema es el punto en el que vos das el salto de fe. ¿Y qué justifica, qué es lo que te justifica a vos, a creer que dicho salto de fe es correcto? Por dar un ejemplo, ¿no? ¿Yo por qué debo creer en el juicio final? Porque Jesús así lo enseñó. Termino dando un salto de fe, pero un salto de fe que está respaldado por la autoridad de la identidad del Hijo de Dios. Dado que Jesús es quien Él dijo ser, yo estoy justificado en dar ese salto de fe y creer en el juicio final. Lo mismo pasa en el caso del canon. Está bien, es un salto de fe, pero dada la identidad de la iglesia, yo puedo esperar de que ella no se equivoca. Por ende, doy un salto de fe sabiendo y reconociendo la identidad de la iglesia y los atributos que posee como tal, y por eso creo que mi fe está justificada. En cambio, el evangélico, en este caso, ¿dónde justifica su salto de fe? ¿Se entiende? Es como un salto en base. En Jesús. Bueno, pero Jesús no dio una lista de canon. No, no la dio. Pero dijo que iba a ser que el Espíritu Santo iba a recordar a sus discípulos. Bueno, pero no termina, desde mi humilde punto de vista, Luis, no termina de ser satisfactoria esa respuesta, porque recordemos... Pero para mí tampoco es la iglesia. Para mí la iglesia no es satisfactoria, porque entonces la iglesia se puede ver... Porque para mí y para Dios solo hay un perfecto que él es. Entonces, atribuirle a un conglomerado de humanos que es infalible, yo creo que eso es ir... Eso ya es poner algo a alguien al mismo... Bueno, a mi modo de pensar, a mi modo de ver cómo Dios se ve a sí mismo en la Escritura, cómo él se proyecta. Como la deidad, mejor dicho, porque Padre y Espíritu Santo. Hay que hablar términos buenos. Entonces, cómo él se proyecta, que es el único infalible, el único perfecto, y decir que hay otra institución humana que desde el principio hemos fallado con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo, aún fallamos. Aún no nos podemos equivocar. Entonces, yo mi salto de fe es que Jesús prometió que él iba a seguir... Y aquí viene la cosa de la tradición también. Esta es la cosa. Bueno, pero hay una buena tradición. Pero ahí es donde yo te digo, a ver... Reitero, reitero. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con vos. Y estoy guardando silencio simplemente porque quiero entender tu idea. En última instancia, en lo que estamos de acuerdo, encontremos los puntos de acuerdo, y digo, donde estamos de acuerdo es que en última instancia siempre el cristianismo es un salto de fe. Es porque si no, cuando nosotros dejamos de reconocer que es un salto de fe, nos volvemos racionalistas, y eso va en contra de lo que la esencia del cristianismo es. Entonces, en última instancia, el católico y protestante van a dar un salto de fe. El tema es si el salto de fe está justificado. Y acá es donde yo digo, bueno, está bien, pero yo tengo, para que esté justificado, algo me tiene que proveer seguridad. Por dar un ejemplo, el juicio final. ¿Es empíricamente comprobable el juicio final? No, la verdad es que no. Pero yo como... Porque no ha pasado tampoco. Obvio, es obvio. O la vida después de la muerte. ¿Es empíricamente comprobable? No, la verdad es que no. Pero entonces, ¿por qué lo crees? Doy un salto de fe. Pero un salto de fe que está justificado en la seguridad que me provee la identidad del Hijo de Dios. Entonces, dado que Jesús es quien dijo ser, yo estoy tranquilo y me siento seguro en que el salto de fe está justificado. Ahora, respecto al canon, me pasa exactamente lo mismo. Esa seguridad me la provee la iglesia. Me provee la iglesia. Estos son los libros. Y da el salto de fe, dado que la iglesia, yo creo que hay buenas razones para creer que la iglesia es infalible. Bien, yo estoy justificado en dar ese salto de fe. El tema del protestantismo se vuelve todo muy... Ahí es como que se vuelve todo muy relativo. Porque ¿cuál es el punto de referencia objetivo dentro del protestantismo para hablar de los 27 libros? Porque yo puedo, por dar un ejemplo... De cualquier número de libros. De cualquier número de libros. Porque yo, en última instancia, después discutimos el tema de la infalibilidad de la iglesia. Porque entiendo que ahí también va a haber un punto en discusión. Pero yo al menos puedo decir, che, loco, acá hay una iglesia que a mí me dice que son estos 27 libros, ni más ni menos que ninguno se equivoca, nada por el estilo. Bien, fantástico. En cambio, el protestante tranquilamente puede decir, bueno, doy un salto de fe e incluyo, no sé, al pastor de Ermas, incluyo primera de Clemente, porque doy un salto de fe. ¿Cuál es el punto de referencia objetivo que el protestante tiene para decir, bueno, doy el salto de fe, sí, pero justificado o amparado en esto, que es algo, o sea, algo que trasciende mi propia opinión. Yo te entiendo de que, ¿cómo se llama? De que al menos el... Yo no conozco prácticamente, digamos, como te voy a dar de vuelta, Elaine Pejos. Ella es la que ha promovido todo esto. Y da la casualidad de que ella no cree que eso sea el camino al padre, que es el único camino al padre. Entonces, ya cuando una persona es así, ya, para mí, ya deja ni de ser ni de protestante, porque luego el protestantismo supuestamente Jesús es el centro de todo. Ahora, sí, en el catolicismo romano hay un... Ahí está la... No mandato, porque eso sería muy feo, pero está el sistema de que el magisterio, ¿verdad? Ha dicho de que es tantos libros y por lo tanto nadie le puede poner, le puede quitar. Y dentro del protestantismo no hay tal magisterio, sino que es... Y por eso te vuelvo a usar esa palabra. Es una tradición que la hemos hecho, pero es una tradición intocable prácticamente. Son 27 libros y punto. ¿Verdad? Entonces, los que le ponen, o mejor dicho, los que ponen debajo, en el caso de Elaine Pejos, y hay otros, hay otros nombres, hay otros... Suponete lo siguiente, suponete lo siguiente, yo mañana vengo y te digo, che Luis, para mí tendríamos que abrir la discusión respecto a Primera de Clemente. Yo creo que Primera de Clemente debería ser incluido en el Nuevo Testamento. ¿Qué razones objetivas, qué razones objetivas podríamos dar para rechazar Primera de Clemente del Nuevo Testamento? ¿Se entiende? Primero, sí, primero, sí, pero también tenemos que, yo creo que también, esto ya te voy entendiendo. Yo creo que los requisitos para entrar al canon en el primer y segundo siglo fueron los que los católicos y protestantes aceptamos, y por eso es que nosotros somos tan iguales, somos bien diferentes a la iglesia del Este, ¿verdad? A los cópticos, a los nasturianos, a los nasturianos, pero bueno, en fin, todos ellos, de que el criterio, los criterios de qué es lo que es esa escritura en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, primero tiene que ser escrito por un apóstol o un asociado por el apóstol, y eso es lo que yo creo que le dio el sentido o avala a los escritos que tenemos, y solo tenemos 27 escritos, no hay ni otro escrito que quiera o que pretenda decir de que son escritos directamente los apóstoles, aunque tenemos, aunque tenemos el evangelio de Judas y tenemos el evangelio de Santiago, que te acordás, cuando él sale, vayas, que sale Jesús de la tumba y que hay una gran cruz y que la cruz habla y que Jesús es tan alto que su cabeza va por los cielos, entonces todo eso se rechazó, todo eso se rechazó porque obviamente no eran escritos por los discípulos, los apóstoles o sus asociados. Pero en el caso de Hebreos, hay Hebreos, te presento el caso de Hebreos, che, la erudición protestante, no, ni la católica, nadie sabe, nadie sabe, ahí ni los católicos. El católico, el católico, algún católico, porque lo he visto, podría referirse a una determinada tradición o referencias históricas, pero no necesariamente no hay nada concreto que diga, che, este es el autor de Hebreos, ¿no? No sabemos. En cierto sentido es un misterio. Bueno, entonces, si el criterio fuera que haya sido escrito por un apóstol o un compañero del apóstol, tendríamos que hasta poner en tela de juicio una epístola que está aceptada y es compartida por nosotros como la de Hebreos. Pero Piñero te diera ese mismo argumento y te lo tirara por los evangelios. Porque los evangelios no dicen quiénes son sus autores. Bueno, pero hay una, está bien, pero elaborando un caso histórico podemos encontrar varias menciones en la tradición a una sola voz donde a una sola voz toda la iglesia le adjudica la autoría de los evangelios a estas personas. En el caso de Hebreos no tenemos eso. Ni siquiera podemos apelar a la tradición. Entonces, si el criterio fuera bueno, por eso, si el criterio objetivo fuera che, que haya sido escrito por un apóstol, ¿qué pasa con Hebreos? Tenemos que abrir nuevamente la discusión para ver si nuestros antepasados no se equivocaron. Se entiende que es un problema real ese. Es un problema que, ¿cómo se llama? Que eso sí afecta tanto a nosotros los evangélicos como también a los católicos. Es una cosa de que puede venir, imagínate que ahorita se han encontrado nuevos manuscritos. ¿Viste esas noticias? Algo leí. Sí, 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 algo leí. Bueno, entonces, está el debate. Si lo que dicen esos manuscritos es más fiel a lo que los tenemos, lo que tenemos ahora. ¿Verdad? Entonces, y ahí es donde entraría nuestro amigo César Vidal, ¿verdad? Que él no acepta nada que no sea del texto receptus. Entonces, yo entiendo, ya a ese nivel ya se pone más interesante la cosa porque el salto de fe está involucrando también crítica textual. Pero, en el caso del católico, vos me decías, bueno, pero ese problema también lo tendría el católico. No, en este caso no creo que lo tenga el católico porque pese a que evidentemente en la historia, en la discusión histórica del canon del Nuevo Testamento, hubo criterios. Específicamente. Sí, 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 hubo criterios que trajeron luz. Los criterios no pusieron el punto final por sí mismos. Los criterios no pusieron el punto final a la discusión porque no todos los libros cumplen con los mismos criterios. Entonces, el católico va a decir está bien, está bien, pese a que este criterio parece no cumplirlo, nuevamente, podemos descansar en la autoridad de la iglesia dado que la iglesia es lo que dice ser. ¿Se entiende? Es lo mismo que en el caso de Jesús. Yo no tengo un criterio para identificar si hay vida después de la muerte, pero dado la identidad de Cristo, yo puedo descansar en sus palabras. Por lo que él hizo. Totalmente. Yo puedo descansar en sus palabras. Lo mismo me pasa con la iglesia. En este caso me parece que el no cumplimiento de los criterios, porque no todos los 27 libros del Nuevo Testamento cumplen de la misma manera y todos los criterios presentados. Me parece que este es un gran problema únicamente para el protestante, porque no tiene una autoridad objetiva. Es que lo que pasa es que no hay una autoridad objetiva de vuelta con respecto como pusiste el ejemplo de Hebreos. No hay una cosa objetiva. Pero lo que yo siento, yo lo que siento, Santiago, hablando de, siempre hablando de esto, es de que la justificación por fe es lo que el protestismo y el catolicismo hemos peleado por mucho tiempo y lo que me estoy fijando yo últimamente en los foros evangélicos y en el diálogo, a veces no es diálogo, a veces es puro ruido, puro berrinche, puro ruido, es que ahora prácticamente a mi parecer ya no es la suma cuando de la salvación o de la discusión es la justificación por fe, sino que se ha ido al canon. Que si el canon ya no soy salvo por fe, salvo por ser justificado, salvo por canon ahora entonces. Perdón, yo soy, sí, sí, te entiendo y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y perdón, yo soy un ignorante en el tema, pero a mí me parece que esta discusión es más importante que el de la justificación. ¿Por qué te digo? Porque la teología va a depender, la teología va a depender de esta primera discusión que tengamos, o sea, ¿cuáles son nuestros instrumentos para saber, para conocer las verdades reveladas para hacer teología respecto a la justificación? Bueno, si el protestantismo está en lo correcto, es la Biblia. En cambio, si el catolicismo está en lo correcto, se añaden otros instrumentos, la tradición, y otros libros, y los concilios, etc. Entonces, me parece por eso que es de vital importancia, no el caso de la justificación, sino el caso particularmente, tanto de la sola escritura como el del canon, porque... Empezar por la base. Exacto, ese es el tema. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos con eso. Por eso es que yo, yo lo dije una vez, lo vuelvo a decir, aquí en un canal católico, yo no me hago problemas con los deutrocanónicos, yo no sé por qué la gente se hace problemas con los deutrocanónicos, porque, por ejemplo, los evangélicos siempre dicen porque los deutrocanónicos en el caso de Macabeos justifica el purgatorio. ¿Te acuerdas? Claro. Cuando se oran por los muertos. Sí, 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 sí. Pero, pero, pero lo que no sé, pero, pero entonces yo le dije a un católico, a un evangélico, bueno, entonces vamos a tener que quitar también segundo de Pedro, primero de Pedro, cuatro, donde dice que nos purificamos. Sí, 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 hay otros. Porque, sí, que es el otro versículo que el católico, entonces vamos a quitar, no, no, no podemos empezar a quitar solo porque X denominación o el catolicismo romano dice tal cosa, entonces, todos esos debates se tienen que ir pulvorizando y que, y a mí me gusta lo que estás haciendo vos también, llegar a la fuente, a la fuente, la escritura. Yo un día de estos tuve un, hice un video y también tuve un, un debate con, no, no debate, una plática que me invitaron a mí decir, así como ahora, Rambon, con Néstor y Jonathan Ramos y Guido Rojas apareció y yo di mi posición acerca de la escritura, que yo soy solo escritura no por, no por la reforma, es que esa es la cosa de que yo no soy solo escritura porque los reformadores lo dicen. Te voy a decir, yo leído a James White, él hizo, leído a Arsys Proll, a mí no me convence con sus argumentos de la sola escritura, a mí no me convence para nada. Lo que me ha convencido a mí de la sola escritura que fue, y aquí no tengo ni un arbil en español para no ver, solo puro en inglés tengo, porque esto es en inglés y en inglés, eso es lo que pasa. a mí lo que a mí me convenció la sola escritura cuando era niño y aún hasta el día de hoy es cuando el Señor va en el camino de Maús y el Señor les abre la mente para que entiendan el Moisés, los profetas y los salmos, que es el Tanak. Sí, sí, sí. Y ahí les abrió la escritura. Entonces, yo a los ocho años y te voy a decir una cosa, ese fue el gran pleito porque me iban a echar del catecismo a mí, porque yo estaba en El Salvador y yo hice la primera comunión, porque si no la hacía me echaban de la escuela y por eso, ahí entende Santiago, por eso es que yo a veces yo tengo cosas quizás así, imagínate, me echaron porque, me echaron de una inglesa porque me opuse al matrimonio sexual, me iban a echar de mi escuela porque te echaban de todos lados, Luis. De todos lados. Entonces, entonces cuando yo le dije eso al catecismo, me dijo, no, no, claro, la tradición es el magisterio y le decía así, pero Jesús, esto es lo que necesitamos que el Señor nos abra la mente, las escrituras, las escrituras. Ahora, me gusta lo que vos estás haciendo, ok, definamos qué son las escrituras, definamos por qué es que tenemos estos libros y de ahí vamos a empezar a hablar, a construir si la justificación de fe es lo contrario, si la eclesiología que ustedes tienen es diferente como nosotros exactamente, pero si no nos podemos poner de acuerdo con la escritura y no es un solo y Santiago, para tu oyente y también para todos, no es un problema solamente exclusivo de nosotros entre protestantes y católicos romanos, sino que también es un problema con los cópticos y es un problema con los del este, es un problema que quizás nosotros como estamos más cerca estamos discutiendo esto, pero no es solamente un problema, no es solamente un problema entre los protestantes, no es solamente como alguien dice, Santiago Católico, yo lo aprecio bastante, mira, te voy a decir, te voy a decir una cosa, Santiago, ustedes los católicos han sido más educados conmigo que mis propios hermanos evangélicos, ustedes han sido mucho más educados y eso yo se los voy a agradecer siempre, pero Santiago Católico dijo, ¿cuál es el, cómo se llama el, 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 cómo se llama el de, de Aquiles, ¿cómo se dice eso? En español. Talón de Aquiles. El talón de Aquiles del protestismo, la sola escritura, yo digo, no, para mí no es el talón de Aquiles, eso es cómo se llama, bueno, puede ser cualquier otra cosa, pero el talón de Aquiles no porque estamos todos apelando a lo mismo, a lo mismo y si no nos podemos poner de acuerdo que el, que es eso lo mismo, eh, estamos, estamos, como decís, tenemos que regresar a la fuente, tenemos que regresar a la fuente, si no, bueno, estamos hablándonos, pasándonos así. Cambiando de hoja y no te quiero robar ya muchos minutos más porque entiendo que ya es muy tarde allá donde vos estás y te agradezco por los, por los minutos que nos das. Dando vuelta a la, 45 de la mañana. Sí, mira, 10 minutos, 10 minutos y te prometo que te libero. Dando vuelta a la página, damos vuelta a la página al tema del canon y en el, en el caso de la, de la sola escritura, entiendo, simplemente pregunto, hago esta pregunta para ver si lo compartís, entiendo que cuando hablamos de sola escritura estamos hablando de la máxima autoridad en lo que se refiere a temas de fe y moral, ¿verdad? Con, 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 con diferentes matices que uno u otro puedan llegar a dar, el núcleo me parece que es ese, ¿no? en donde todos coinciden. En la fe inmoral. Bien, bien, buenísimo. Yo, yo cuando veo la iglesia primitiva, te soy honesto, no parece ser sola escritura. Mira, te doy un ejemplo, te doy un ejemplo y te dejo reflexionar al respecto. Hechos capítulo 16, verso 4, la resolución del concilio de Jerusalén. Sería 15 entonces, Hechos 15. No, 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 en Hechos 16 continúa, ah, sí, las consecuencias del concilio, ¿no? En Hechos 16, Pablo empieza a viajar a las iglesias que él había fundado para traer la resolución del concilio, ¿no? Para disipar todas esas dudas que se habían generado en Hechos capítulo 15. Dice en Hechos capítulo 16, verso 4, y vos sabés griego, eso, eso, eso puede ser muy beneficioso. Hechos capítulo 16, verso 4, dice que repartían lo, el dogma establecido por el concilio. La Reina Valera traduce ordenanzas, pero esa palabra ordenanza, los acuerdos, los acuerdos, dice aquí la, ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas. Ok, ok, acá en la Reina Valera por lo menos dice ordenanzas, dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Esa palabra ordenanzas o acuerdos o mandatos, también, también, otra versión dice, es la palabra dogma, si yo no me equivoco. Dogmata, dogmata, ta dogmata, ta crema. Entonces, acá, este versículo particularmente no muestra, no hace evidente que la iglesia primitiva no era sola escritura, sino que además, además, la autoridad de la iglesia estaba al nivel de la escritura para referirse como autoridad máxima a temas de fe y moral. Yo hago la pregunta, ¿bajo qué bajo qué cardenales llegaron los los del concilio de los del capítulo número 15? Sí. ¿Qué usaron para llegar a la conclusión que llegaron? La reflexión, decís vos, o sea, el instrumento que utilizaron por medio del cual reflexionaron, la escritura. La escritura. La escritura y las enseñanzas de Jesús. Ahí lo veo. Claro, pero fíjate, es la escritura en cuanto al Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús que todavía no habían quedado registradas, ¿no? Entonces, ahí tenemos los apóstoles utilizando la escritura, material escrito y las enseñanzas de Jesús que por ahora en ese preciso momento pero para ¿y las palabras de Jesús qué es? Claro, pero palabra de Dios es que eso es lo que va a decir el católico es que la tradición no escrita la tradición no escrita fue empleada también para resolver esta clase de cuestiones. Los apóstoles acá vemos que utilizan claramente la escritura pero también utilizan las enseñanzas de Jesús que no habían quedado plasmadas todavía como escritura por ende eso es la palabra de Dios obvio que sí y el católico te va a decir justamente eso es lo que se defiende respecto a la tradición que aquellas cosas como dice Juan que no quedaron escritas respecto a los hechos y dichos de Jesús eso es palabra también de Dios no, eso no eso lo dice Juan no, no, no hay muchas cosas que no están escritas claro, yo no estoy diciendo que Juan que no están escritas claro, yo no estoy diciendo que Juan dice que eso es palabra de Dios yo lo que estoy diciendo es que cuando el católico se refiere a esas cosas que no han quedado escritas y que son enseñanzas de Jesús el católico también va a decir eso es palabra de Dios porque lo enseñó Jesús no necesita algo que dar por escrito para ser considerado palabra de Dios dado que fue Dios quien lo habló al presentarse entonces ¿por qué? bien secesionistas son más ahora porque como sea porque bueno, la cosa está de que yo creo de que sí estaban dando el dogma o también se le dice a veces el querigma le dice Pablo en romanos y en corintios el querigma son dos formas diferentes de pasar y también las tradiciones las tradiciones también ocupa muchas muchas formas de decirlo eso sería y también el otro también acuérdate lo que dogma era para ellos no era dogma para nosotros por dar un ejemplo mira por dar un ejemplo el ágrafa los ágrafas que podemos encontrar los ágrafas que podemos encontrar en la tradición los escritos son o no son palabras de Dios la iglesia creía o ni siquiera hoy al presente te lo pregunto para la iglesia primitiva los ágrafas eran o no palabras de Dios como cual decime uno porque imagínate Judas citó a Enoch no me refiero a las citas a las citas de Jesús particularmente no otras citas como cuando como cuando citan a Jesús y dice porque mejor es dar que recibir y eso no lo encontrás ninguno de los evangelios bueno pero está en el libro de los hechos alguno podría decir pero está en el libro de los hechos pero eso es un ejemplo que vos mismo que es bien que vos estás diciendo que hay cosas que no estaban escritas o parte de la de la tradición que aún no se ven escritos porque no se ven escritos cuando el libro de los hechos se escribió no creo que ninguno de los evangelios estaba escrito porque si el libro de los hechos se escribió antes que Pablo muriera y Pablo murió mucho antes del 70 entonces Lucas Lucas sí tendría que haber estado escrito Lucas para mí fue escrito hasta el 80 yo no creo que Lucas yo personalmente no me quiero meter en una discusión de la cosa pero Mateo para mí Mateo sí estaba escrito antes de la muerte de Pablo Mateo sí creo que estaba escrito porque Lucas parece citar a Mateo antes de eso es que existía y aquí es donde nuestro amigo César Vidal de vuelta salió a renacer porque él escribió un libro que creía en Q y ahora ya no creen en Q a vos te parece yo tengo el libro de Q de César Vidal y ahora quién me reembolsa el dinero a vos te parece ahora no lo creen en Q entonces sí había la tradición Q entonces eso es una teoría también que es muy probable muy probable entonces la escuela de Mateo ya existía quizás el libro no estaba escrito pero ya la escuela de Mateo ya existía esa iglesia había un primitivo documento que después fue trastocado fue editado y demás sí totalmente bueno sí compilado y todo eso pero en conclusión parece que la iglesia primitiva no era sola escritura entonces de la forma en la que hoy por hoy se entiende sola escritura bueno en este sentido que nosotros tenemos ya todo escrito no no pudo haber sido sola escritura como nosotros ahora en el siglo porque eso mira yo te tengo que ser cabal Santiago porque ellos no tenían ese evangelio y porque ese es el error tanto tanto católico y tan bueno pero más que todo evangélico estoy hablando de mi lado que los evangélicos creen que la biblia la biblia siempre ha tenido versículos capítulos y hasta notas abajo hay gente que ha creído siempre eso no ellos no ellos no tenían por ejemplo y para ya ir terminando también por ejemplo no no yo no tengo mi esposa se fue mi esposa a ver que está haciendo y se llevó el ipad así que ya está haciendo entonces que es lo que pasa Pablo cita citas textos que no sabemos ni dónde son Santiago me acuerdo que en Santiago hay un texto hay un texto que que el celo del señor nos cela y ese texto no está en ningún lado en el antiguo testamento de dónde lo sacó Santiago de dónde ha sacado todo eso entonces hay cosas que yo creo que tanto como protestantes y católicos tenemos que estar de acuerdo que de plano no sabemos como lo que o por dar un ejemplo por dar un ejemplo el caso de la mujer adúltera originalmente estaba en Juan no eso es entonces palabra de Dios o no ahí está la cosa mucha gente no ve y en el campo y en el campo protestante por ejemplo y vos lo conociste MacArthur porque ellos niegan los dones porque niegan porque el cómo se llama de vuelta nuestro amigo y no está los últimos del versículo nueve hasta después del versículo nueve hasta el final de Marcos los manuscritos más antiguos no están no digo en los manuscritos más antiguos esos versículos no están entonces yo MacArthur y muchos otros se sienten en la libertad de rechazar pero está hablando protestantes de que hay dones el día de hoy ¿por qué? porque esos porque esos fueron añadiduras esas fueron añadiduras ajá pero esas cosas las vemos excepto tomar algo por ti pero lo vemos en el hecho en el libro de los hechos entonces claro ahí donde tenemos te juro que ya no te robo más tiempo pero ahí donde yo creo que personalmente el protestantismo tiene una gran piedra en el zapato porque por dar un ejemplo este punto che el caso de la mujer adultera pese a que no viene a traer una una doctrina o no hay una doctrina que se fundamente en esa historia independientemente de eso el cristianismo puede subsistir sin esa historia ¿está bien? pero la gran pregunta es ese pasaje o esa historia es o no palabra de Dios ¿se entiende? porque si vamos a entender que palabra de Dios es únicamente lo que los autores escribieron inspirados en un determinado momento tenemos que sacar esa historia pese a que sea verdad quizás el hecho para el escéptico digo quizás ¿no? el hecho realmente ocurrió realmente ocurrió el hecho pero como originalmente el autor no lo escribió no es palabra de Dios una cosa de loco el hecho un hecho de Jesús palabra de Jesús una enseñanza de Jesús tiene que ser descartado como un documento más como un texto escrito por alguien random más y no considerarse inspirado porque originalmente el autor no escribió eso entonces creo que y como ese podemos hablar de varios más varios pasajes más que están al parecer las pastorales las pastorales también las pastorales que parece que están añadidos que parece que están añadidos y ahí para mí la iglesia católica aventaja ¿por qué? porque como autoridad te dice che loco independientemente de todas estas cosas esto es palabra de Dios y uno puede depositar su fe en ello en cambio el evangélico siempre va a tener algo para discutir che esto eso no el final largo de Marcos eso no palabra de Dios el tema de la coma Juanina el o no palabra de Dios son varios temas ahora Santiago pero la pregunta para mí para mí para vos y para el católico es cuál denominación en su en su en su declaración de fe pone en duda todo lo que estás diciendo ¿qué denominación? ninguna que yo sepa no obviamente no ninguna va a hablar de palabra de Dios entonces entonces para mí te voy a decir en cero para mí es un problema que sale random porque yo voy a una iglesia yo ahorita estoy diciendo en tu programa de que de que está la posición católica romana en uno no lo dicen y también pero más que todo evangélicos o protestantes de que las cartas pastorales que son tres colosenses efesios el segundo de estas no son cartas pavolinas sino que son cartas escritas por sus discípulos ¿verdad? y yo te entiendo lo que estás diciendo el catolicismo dice eso no importa lo que importa es que nosotros hemos declarado como magisterio y que somos infalibles o sea la infalibilidad del magisterio que esta es palabra de Dios y por lo tanto aquel que venga a cuestionar eso va en contra de lo que nosotros enseñamos en contra de lo que la iglesia enseña y en contra de lo que el Espíritu Santo le ha dicho a la iglesia el evangélico va a decir esto el Espíritu Santo no va a apelar ninguna iglesia ni un magisterio pero va a apelar que el Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros que esto es palabra de Dios porque esto siempre se ha mantenido con palabra de Dios el evangelio promedio no va a poder no creo que va a objetar nosotros somos que sabemos esos temas si te entiendo te entiendo pero el evangelio de la banca por lo que te digo el evangelio de la banca cuando dice no tenemos que tener el libro de Macabeos porque tiene aquí que se puede durar por los muertos ah ok vámonos quitemos primero de Pedro también o segundo de Pedro pero en el caso de Lutero vuelvo a repetir Lutero el cristianismo en sí no se había proclamado acerca de los 27 libros y Lutero que calladamente quitó como se llama Santiago según de Pedro hebreos no no Judas y Apocalipsis cuatro libritos y los puso a la par y que pasó cuando los católicos vieron eso Trento dijo no y entonces que y ahí está la cosa que no nos gusta bueno muchos evangélicos de ahí tanto los evangélicos los protestantes nos fuimos en contra de Lutero en eso y también los católicos y una cosa también bien interesante acerca de de todo esto de la reforma de que de en Erasmo otra vez nuestro amigo César Erasmo le quitó en la primera edición de Erasmo del 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 griego le quitó la coma juanina porque eso no estaba eso no estaba en en los en los manuscritos más antiguos pero por presión económica y por presión para del editor es que la incluyó en la segunda edición eso eso es eso es eso es que aquel hable bien bonito bien españolado cuando no sabe no sabe y aquel no sabe mucho Luis gracias por por tu aporte la verdad que yo disfruté mucho la conversación de verdad gracias me parece que que los planteos que vos haces son dignos de tomarse seriamente y te mando un fuerte abrazo gracias y un saludo a toda tu audiencia tenemos casi mil personas en el chat un abrazo enorme para todos los que están Luis te mando un fuerte abrazo ok buenos días a ustedes buenas noches para mí buenas noches anda a descansar que tenés que ir a trabajar ya tempranito no no mañana voy a la playa ahora fue ahora fue feriado y mañana va a estar a 31 grados vamos a ir a la playa bueno disfrute que merecido se lo tiene un abrazo grande Luis a los 12 apóstoles busquen ahí 12 apóstoles aquí en Australia se llaman 12 apóstoles ah se llama el lugar 12 apóstoles 12 apóstoles búsquenlo es una de las maravillas del mundo que ahora es hermoso donde vamos a ir mira no lo conocía lo voy a buscar lo voy a buscar un abrazo que lo bendiga buenos días chau 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 hm chau